La leche es envasada en recipientes asépticos estancos, utilizando diferentes formatos, botella, tetrabric o bolsa. Los envases de leche, para su comercialización, deberán estar convenientemente etiquetados, de manera que permitan al consumidor final conocer las características del producto y puedan tomar su decisión de compra con conocimiento de causa. Por último, se paletizan y almacenan los envases con el producto. Los palets son marcados con un código de identificación, que además puede utilizarse para su almacenamiento y salida automatizada, de manera que los primeros palets en almacenarse sean también los primeros en salir. Y por fin, la leche es trasladada en camiones a las estanterías y lineales de todos los puntos de venta de nuestro país, lista para consumir. Me gusta la leche. Síguenos en Facebook y Twitter.